La Lotería de Bogotá La Lotería de Bogotá La Lotería de Bogotá La Lotería de Bogotá Y el Raspa y Gana online Que trae premios adicionales en cada fracción Que juegues ya en www.loteriadebogotá.com Y esta noche nuestro premio mayor fue despachado en la ciudad de Bogotá Felicidades a los ganadores Recuerde que somos diversión Y cumplimos sueños Lotería de Bogotá La que más billete da Feliz noche